Si, mejor Alguien cubra Moonlight, vete con Nacho Moonlight, trae sensor de movimiento Ya, para atrás, para atrás Mira, necesito que me cubras el pasillo este pera Ok No te agaches Moonlight, paradito, paradito Date para allá, vete para allá ¿Cuántos ven? ¿Todos? ¿Cuántos viste? Yo, uno Ok, ok Ok, ya estamos un poquito en desventaja Somos pollo Vente, mira Vente Moonlight Moonlight, Moonlight Retrocede, retrocede Corre, corre, corre Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ok, ahí voy, ahí voy Moonlight Revivete, revivete Ya le curro a su chalda Le ganané y viene por acá Si, la pinche granada de mierda Ya lo había tirado Corre, corre, corre Moonlight, regresate Bien, cabrón Bien, bien Dale el paro al Fuku Arribate como se sigue Bien, papá Bien, papá No, Moonlight Vamos, nos vamos Pero cuida en la espalda Vente Moonlight No lo veo, no lo veo Ahí va, sale Fuku A tu izquierda, 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 izquierda Ay, no le di ni un tiro Me vi tan pendejo Bien, Moonlight Bien, Moonlight Eso, cabrón Eso Se cubrió el culo Ya ves Ammenazado y lo hace Bien, Moonlight La salvaste, cabrón Muy cabrón Y la neta Ni me paro el culo No le di ni un tiro Me vi súper pendejo Bien, Moonlight Bien, Moonlight Bien ahí Mira No suelo hacer esto, güey Pero Bájate el pantalón Bien Moonlight Muy bien Muy bien ahí Muy, muy, muy Muy bien ahí Bueno, chicas Entonces vamos a ir a la vuelta Yo no sé cómo me borló Si traigo el negro, güey No, no vive, la neta Me concentré en dar la vuelta Vientos, vientos Sabes qué pienso Que me habían mandado Una anterior A ver, déjame verla Que esto todavía no cambia ni el mapa No, es Si la pudieran regresar Se los agradecemos Gracias Ey, Fuku Ah, no, regresamos Bien ahí Bien ahí Fuku Dime Dice Dice Refrescos Se lanzan contra López Gatell Tenían que causar obesidad y diabetes Dicen que los ofendió No, pues sí ¿Ya están listos? Sí, sí, sí Me guine Sí ¿Cómo ves, Fuku? Qué mentiroso ser Sí Mira Moonlight Tráete otras balas, güey El jammer aquí no sirve de ni madre No, ellos se van a quedar a defender ahí Oye, la van a defender Ok Ahí te digo Ahí Por eso me voló Ya había tirado una granada antes Ahí vienen, ahí vienen Ok Hay que aprender Hay que aprender todo Pinche pedo Ay, mamá Estás aquí, mi amor Preciosa Los nietos son lo mejor que hay en el mundo Todavía no llego Ya a este ritmo No creo llegar Pero te felicito Al tiro largo Vamos Tiro largo Tiro largo Sobre la derecha Sobre la derecha Moonlight 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 sobre tu derecha Sobre tu derecha Su misión Neutralizar el Firewall En un punto de acceso Encontrar la computadora Y darme acceso manual Para hackearla Ok, ok Cuidado con esa puerta Fuco atrás Ah, cabrón ¿No explotan o qué? Ahí están Va a pasar corriendo No, ya saben que estamos ahí Ya recularon Ahora la hay para atrás Párense para disparar Ok ¿Ves algo? No, creo que no Voy a correr, voy a correr No veo nada Ok Vamos todos con el lado de Mega Espérame, un segundo, un segundo, un segundo Un segundo, un segundo Ya, ya Ya, ya se calibró Ahí está Tiro largo, tiro largo Vente Moonlight No los veo Ahí estás Nacho Vente Moonlight Ahora Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame un poquito Bien, Fuku Bien, Fuku Estoy atrás Nacho Ya, olvídate de mí No, puta madre Ya estaba sentido yo Si puedes Nacho Soy tu única opción Bien cabrones Bien cabrones Bien cabrones Cúbranse, 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 cúbranse Ahí viene uno Cúbranse Granada, granada, granada No, ya no teníamos No, ya no teníamos pa' donde Bien, bien chicos Escepcionante Horrible Contrato cancelado Bien, 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 bien Voy a tirar el agua Dale Te esperamos Y cuántas veces Y cuántas veces Este Cómo te das cuenta Que no llenas Y cómo te das cuenta Que se llenó A ver Esta de defensores ¿Qué vas a querer Nachito? Nacho Nachito Bueno Nachito también fue a hacer pipí Yo creo Este ¿Qué nos llevamos Moonlight? Nachito Pon tus cosas Ok Nacho Nacho Está bien, está bien, está bien No importa No importa A ver Moonlight A ver Concéntrate Moonlight Trae el El Llame Nacho Pon tus cingaderas Mejor Sí Mira Dímelo Mega Dímelo ¿Qué quieres? ¿Qué traes en esa segunda opción? Revivirme Ok Está bien Moonlight Quítate el pinche monito de la velocidad Neta Aquí no te va a servir Esta se pone quizá de granadas O de balazos O Algo defensivo Sí O sea cambia tus monos Ahí está perfecto Ok Ahora sí Vámonos Vámonos 1-1 señores Vamos bien Eh no Está bien No pasa nada Con una salvada tremenda del Moonlight Que ya se anda queriendo graduar el cabrón Ahí va Ahí va Buena Está así ¿Se alcanza no? Sí Vale Por acá Sí Vámonos Vámonos Déjame la bola Ahí ¿Cuál bloqueo? ¿Esta o la de atrás? No La de enfrente Yo creo que ahora sí No entiendo el Moonlight No entiendo el Moonlight Ok Sensor Arriba Ahorita va a decir esto ¿Quieren que me apure o no? Bueno voy a poner el sensor acá Bueno escuchen a cuál están tratando de abrir y Localizaron la computadora Oh van a venir por acá Está bien Ok Nachito Voy a estar aquí como Tengo acá atrás en mi espalda Como este güey Como el Beto Tengo dos Dale Van a uno abrir Y el tiro largo Y su C4 no les va a hacer nada ¿Tu C4 no les va a hacer nada? No Van abriendo Ahí lo puedes matar ¿No? Nachito ¿De calo? Pues ¿Qué tiene? ¿Ya? ¿Ya? Oh no Ya te tardaste Nachito No porque Oyo que Ahí va Mega Una Dos Ahorita granada a sus patas Una Dos Tres Ay casi Ay papel Que Dios Ay no mames Lo revivió güey Bien Bien Cuidado granada Granada Me va a aventar granada a mí Para si la ves Le dispara Si Doble Deja que se pare Olvídense de mí Y disparen Me levanto Cuidado con esta granada Nacho Ay güey Enemigo Enemigo asesinado Te da un minuto Casi Nachito Ay casi 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 Imbéciles Buenos para nada Contrato Cancelado Y no más lo derribamos Pinche madre Pensé que lo habíamos matado No No si matamos Dos Si Tres No quedaron Dos Bueno Pasa nada Dos uno Dos uno Vamos a llevar Ahora si Ahora si Vamos a llevar Yo también Para Para mandar Mira Moonlight Llévate un C4 En este Si En este Para abrirles Oh si Vamos a Jaja Es el mismo Guapa Tira Tírala Amiguinho ¿Listos todos? Listo Dos uno Papá No Está bien Está bien Pasa no Con ellos, yo también con ellas dos, y si es que era muy buena, no lo veo. Bueno, ellas, se me trataron también a Chuncho y a Chuncha. A ver, vamos a ver si los alcanzo. Comienza la operación Sombrero Negro. Destruyan el Firewall, busquen la computadora y actívenla manualmente. Bien, cargaré la ubicación de dos puntos de acceso a sus dispositivos. Aquí están, aquí están. Casi me voy. Pero ponlo... Oh. Espérame. Tenga al ascenso, Fuku. Aguanta. ¿Traes a cuatro? También podemos... También podemos hacer... ¿Dónde le salió la pincha? Arrimate y estira las manos de tu co... Hazte pa' atrás. Ok. Vuela a la hora. Ahí está, tengo uno aquí. Mira ese güey. ¡Ya vuela en la mola! ¡Vuela, vuela! Enemigo asesinado. Quedan tres. ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, perros! Aguanten, aguanten. Déjenme arrimo poquito. Tratala de abrir, Moonlight. Tratala de abrir. Perra de puta madre. ¡Mate nuevo, Puku, güey! Enemigo eliminado. Quedan dos. Quedan dos. ¡Todos a la una! ¡Entra, entra! ¡Tengo uno! ¡Todos ya! ¡Todos ya! No, pues que estamos afuera. Enemigos dos rivales. Cierra. Ahí está la computadora. Activenla manualmente para iniciar el hackeo. El jammer. No lo escucho. Sí, por aquí está. Ahí está abajo. Ahí ya le vi las antenitas. Puta, no lo doy. Está abajo, mira. Entiendo que no les pagarán hasta que dan 30 minutos. Listo. Bueno, chicos. Buenísima. Buena, buena. Bueno, dos, dos. Perdón por el grito, Moonlight. Si te tardaste un chingo en reventarla. Jajaja. Es la euforia, Moonlight. Es la euforia. Buena, Fuku. Venga. A ver qué mapa van a agarrar. Me gustó esa jugadita. Me gustó, eh. Mi amigos. ¿Quieren elegir un mapa, mi amigos? Uy. Dile que del contención. Ah, pues sí, dile. Que nuestro defensor. A ver, el laboratorio. Bueno, si alguien me oye. Fíjate que ahí. El gal es mi amigo, yo llegado. No, dale. Gracias, corazón. A ver. Segundo. Eh, Moon, llévate el... ¿Qué quieres? El Yammer. Llévense una bolsa. Bolsa. Buku. ¿Dónde están las bolsas? ¿Dónde están las bolsas? Espérate. Un segundito. Segundito. A ver. Entonces, decimos. ¿No abro? Echa la basura ahí a la basura. Permítanme un segundito. Soy lento. Pero seguro. Uno. Ahí está. De mi parte ya estoy. Vamos. No, Mega nomás está dando la señal. Nacho. Hey. Acuérdate que si la ponemos en la puerta doble donde siempre, tiene que ser en la puerta del lado derecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es la que no ve el pinche... Aujo de puerco. ¿Cómo que...? Oh, sí, derecho. Sí, sí, sí. ... ... Gracias. Vamos, para abajo, para abajo, para abajo. Sí, por acá. Moonlight, pone el pinche Yammer donde te diga Nacho. Yo lo traigo, yo lo traigo. Que les ponga las bolsas, diles dónde. Goku, acá el C4. Espérame. Ay, que me apendeje. Césamelos, césamelos, césamelos. Acuérdense que estos son los criadores de esta jugada. No, no vienen. Puerta abierta aquí. Se me hace que ya están acá. Están acá. C4 acá. Voy, 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 voy. Te rija que en la puerta derecha con una chingada. No. No, no. No, no. No, no avienten, no avienten, yo les cubro aquí Ya se fue para allá Para allá el pete a doble tiro, foco, no hay nadie Se fue para arriba ¿Alguien trae granada? Es el que trae el Moonlight Pues si, pero ahora nos tocan nosotros Bueno ¿Alguien trae el Moonlight? Me voy a rifar ¿A poco llevas bloqueador y C4? Sí Pon el fantasma o la que aguente minas No, me traigo el fantasma, el niño Pero ya estoy mega niño ¿Cuántos damos? 3-3 ¿3-3? O 2-2 3-2-3 Bueno Tengo que ir hasta atrás Por obvias razones Estos weyes Derecha, 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 derecha No centro porque yo pensé Podemos salir por los otros tanques en medio ¿No entiendes? Sí, dale, 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 si sabes cómo, dale Por acá, por acá Vamos Por fin Coordenadas de puntos de acceso del firewall cargadas en sus dispositivos No les dio esa No No, les dio ahí arriba ¿Ya están ahí? A ver si nos quedan cerrados por ahí Ok, quítate No, pues Yo aguanto No, pues este es el 4 No, sí Porque a lo mejor está en esa madre Ahí está uno de enfrente Ya lo vi Sí, está ahí Voy a ir para allá arriba a censarlos Ok, Puku Aguanta Puta, sí me dieron Chingada Es la misma jugada A tu derecha tienes dos Se va a asomar uno Nacho Tiene a todos los Nacho Vayan, 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 vayan Vayan, vayan Tud 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 Chivo 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 No, es que me he volado Vayan 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 ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Entra le tantito Están en privada Tengo que hacer algo ¿Quién está en privada? ¿Eh? ¿Quién está en privada? Estamos en privada ¿Contra quién? Contra tus favoritos Los aguas chuchas Ah, no mames Mejor me voy a públicas No, aguanta Ya, me aburren esos güeyes Aguántame Ahí, invítelo Yo te regreso ¿Qué transita mega? ¿Qué onda poco? Cánzales Cánzales la mano Moonlight Exacto Eh, bien Bien, quédate ahí quieto No te muevas nada más No te muevas Ahí quédate Que se descansa el bracito Mega Fuku ¿Sí me escuchan? Yo sí te oigo Oh, ya Moonlight ¿Me escuchas? Mega ¿No me escucha o qué? ¿O no soy su amigo? ¿No me escuchas? No No Sí Ah, yo pensé que ya estaba día mafia Es que el chifuco me dijo que estaban todos ahí güey ¿Todos estaban ahí güey? Bueno, se veían todos Como Juan por mi casa y me bajaron el güey de la puerta No había para más meguita Había que hacerle así o estaba perdida la partida de todas maneras No, cabrón, pues sí Bueno Se me hace que fueron a buscarte güey No No, ahí están No, están jugando adentro del laboratorio Ajá De los servidores Llévate uno güey, aunque sea Queda un minuto Eso sí Chimato Oh, me fui como pinche y gordán tobogán Ahí voy como pinche No había para más, mi hijita Eh, pues no había para más No molena, ya no fueron por ti güey Quedan 30 segundos Abúrrelos, tú abúrrelos, está bien Humill Betito Ya, ya, ya te voy a invitar, e? Pues no te buscaron, güey Nah, güey, quedaba todo el equipo Entonces vamos empatados otra vez, ¿no? Sí Vale ¿Contra quién están, mega? La mitad es Agua Puerca, el otro es Semicaba y el otro es Terry Yo pensé que me estaba bromeando el pinche Nacho No, no, no Ahora quieren oficina defendiéndote ¿Cuántas van a jugar? No, las que sean, güey No, no, límite Pero es que el pinche Fuku dijo, güey No hay nadie, güey Vayan para allá con el... Con el Nacho y voy como si nada y me mató porque un güey me está esperando en la puerta Y entra otro más pendejo y entra otro más pendejo Nah, no sé El mapa que quieran ustedes ¿Nachito ya se iba o qué pedo? Pues dijo que ahorita venía, ¿no? Ah, me sacó, güey Que estabas en partida Que perdí la conexión Dice que perdí la conexión con el anfitrión Estabas en partida, güey Cuando agarraste la invitación Dijo y creo que me sacó, güey Sí, me sacó Ahí voy Simón, Simón Ahí estoy No Ya, ya estoy en inteligencia, güey Te agarran mucho ¿Ya tenían rato jugando o qué? Sí Pues más o menos, güey Ahí estás Ahí estoy Vámonos Vámonos Flashea Listo Finchimón ¿Larga anda jugando bien, Snake, eh? Sí Sí Sí, sí Muy bien pero debes de tener algo y lo que te falta y lo que te falta vamos, ya traemos un refuerzo aquí fresco Nachito andaba bien también nomás que no le salía nada de los C4 sí, ¿verdad? ahora andaba mal yo pensé que iban a estar jugando públicas no pues hace un rato estábamos públicas pero nos estaban dando una verguiza este, ¿y qué pedo? ¿qué decidieron? ¿a quién vamos a meter? ¿cuándo se va a jugar? ¿no de nos hablaron nada? ¿me dijo Troy, güey? ¿que lo habían elegido a él? no, ni miedo no, Troy se eligió él solo, güey no es que anda bien mal, güey, la neta y ya ni juega esta madre ese, güey la misma, ¿eh? es correcto eso es el único pedo, güey porque de que es buen jugador es buen jugador, güey pero la neta sí anda muy anda mal, güey mega, espérate ahí, güey no, nomás estoy poniendo mi sensor para granadearlos voy a cubrir el pinche pasillo ahí cubre con el Moonlight yo cubro aquí con el Mega hey, Moonlight Moonlight, ven Moonlight aquí, este pasillo me lo cubres, carnal hasta ahí, hasta ahí no te tienes que ir tan adelante aquí, güey es que si te vas ahí no lo ves ¿dónde te está diciendo, güey? ahí están, Mega voy al tiro espérate, espérate, espérate te pueden abrir la puerta, ¿eh? Mega y te chingan no, no, no no, no, no tengo, tengo sensor en esa puerta no, pero no no los está censando, güey traen este no ninja yo puse sensor y no los censé aguas ahí se vio que aventaron no, no van a venir ya no van a venir se van a dar la vuelta no siempre se queda uno, güey ahí está ya lo tiré voy oh, hay dos hijos de puta así se fue y era el Manuel güey, ya lo había tirado agua, Mega, 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 Mega si, si, si si, si si, si si abren la puerta te aviso, eh ya abrieron, abrieron abrieron, abrieron Simón púbrete ahí está, tirado aguas la cerraron no, no, no vayan aguas atrás acá en el pasillo ah, ya lo maté ya lo maté ah, casi se le tiró al pinche Moonlight casi te revivo, güey perdón, güey ya no pude se acabó el tiempo no, estuvo de perlas eso me encanto puto Manuel cuando se paró le aventé la primer granada y la segunda ya no los voló y yo también le aventé sí, ya no ya no quién sabe corrieron muy rápido los culeros ya no les llegó bien, papá ok nos ponemos a la delantera otra vez ahora vamos a atacar bien, Moonlight quién fue el que llegó ahí conmigo ¿el Moonlight? sí, güey el Fuku y el Moonlight yo me quedé, güey hasta atrás bien, bien, bien esa esa distracción estuvo buena porque agarré uno de frente del otro de espaldas cuando él había bajado el Moonlight ayer que le diste en la puerta, güey lo bueno que se asomó el güey y papá le di machín muy bien, bien, bien el Terry nos quería dar por la pincha espalda pero no esperaba que me quedara, güey y a ti déjela, amiga el entrenador el entrenador el entrenador del trago se escucha mucho la tele algo algodón, güey le puedes bajar tantito mamita nada más por fa bajale tantito más ay, así gracias ya se escucha menos sí sí vale yo lo sigo oyendo igual, güey pincha, güey lo sensible es que trae su trae su cuerno, güey y ahí pone los audífonos, güey el cuerno por eso lo escucha muy pinche fuerte déjale bajo tantito a mi a mi micrófono ahí, ¿me escuchan bien? ahí, ahí ahí, ahí vale está bien vamos ¿por qué trae esas madres? ahí voy, ahí voy hasta los sonidos de lejos, güey ok vámonos Snake sí, sí aquí estoy ok pues ahora sí por la izquierda por la izquierda estamos bien cerca no veo nada ahí, ahí a ver revelen las coordenadas de la computadora y háganme entrar para hackearla ¿qué? jajaja pinche culeto que agarras las monedas y aquí no valen no, güey nada más en la pública en las privadas las monedas valen madre cuidado, Juku nos censaron los puntos todo aquí no importa Juku, Juku, Juku no mames, güey ahí está, ahí está no, no mames sal, Mule sal, sal, sal pinche Fuku se asoma con esa pinche calma están ahí ahí los agarras ve, Fuku agarras uno a la derecha rápido a la derecha Fuku ven, Mule apóyalo apóyalo granadas granadas ahí uno les está dando la vuelta uno les está dando ya me dieron por la espalda disparales disparales güey no, me revivas ay, hijo de todas creo que no entendemos lo mismo por profesional contrato cancelado pinche Fuku por qué te estás asomando así como bien despacito pinche madre porque tenía una pinche aturdidora güey ah, te pegó una aturdidora no la vi yo con la desesperación ni lo lo veía así como como que iba así despacito como que iba yo queriendo y no queriendo no, güey traía una pinche aturdidora en el hocico güey no, ya vaya o sea el caso es que nadie le hace daño a nadie pinche empate perpetuo ay papaya de Celaya cuando digan señores ya ya listo listos ay papaya de Celaya chale lo único que no me gusta con estos güey siempre te tardas un chingo güey mejor una pública ya déjate de quejar pareces cubano cabrón a mí no me gusta jugar con esos güey es por eso güey se tardan un chingo se tarda más en la pública no seas mamón güey pues sí en la pública mínimo allá haces puntos güey aquí con estos güey no haces nada ni pa' qué quieres puntos pues ya de mínimo güey por eso pa' qué las quieres o sea de qué te siguen van a salir ellos a su pinche derecha vamos por ellos en chingisima va vamos los agarramos en el pinche pasillito ese pedo no 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 corren 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 aguas moonlight moonlight tengo doble onda aquí voltea ahogas poco ahí enfrente quedan tres dale moonlight moonlight no ya no güey ya no se jura vale mal vale vemos está en el medio moonlight van por ti por tu sal y a tu izquierda sal sal a tu izquierda y espéralos ahorita se van a asomar yo te digo ahí espéralos espéralos ya ahí van a salir dale ¿estás adentro del cuarto? no pendejo métete a tu pinche cuachiquero ahí ahorita van a ahí va uno están exactamente dónde estabas tú vete pa' abajo vete pa' abajo vete pa' abajo ya te vieron ahí sal 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 moonlight están arriba están arriba están arriba van a la laptop estás libre estás libre estás libre estás libre estás libre estás libre ahí está la derecha Corre, güey No, güey, ve a la derecha No que les dispares, ni les avientes nada Ya saben que estás ahí No, ni te asomes, güey Te están haciendo doble tiro Ahí quédate, ahí quédate, tranquilo Uno ya fue a la laptop Así que es tu oportunidad Tienes que ir por él ahora Si te tardas un segundo más, estás muerto Imbéciles buenos para nada Contrato cancelado Rayos y centellas Ahora sí ya vamos perdiendo Boy Chingada Hold on, man No, pues sí Ah, ya la cambié Ah, es que esta no la hemos Atacado, ¿verdad? Chico ¿Alguien me oye? Usted como aquí, como pinche pipope solo No, sí, sí ¿Nos vamos o qué? Venga Eh, pues si se quitan los llamers Eh, déjense Ya, pues ya tira Va No, lo está flasheando Ahí está Ahí está Pues sí, güey Si no se te iban a esconder en el cuarto de la laptop ¿Sabes cuándo lo sacas de ahí? Comienza la operación sombrero Destruyan el firewall Busquen la computadora Y actívenla manualmente Si vienen, ¿verdad estúpidas? Un asciado fácil Ubicación de puestos de acceso Cargada en sus dispositivos Bueno, alguien que lo ponga de una vez Bueno ¿Se van ahí por arriba? Ya salieron de aquel lado Oh, espérate Pues vente Moonlight Para que no lo... Ahí va uno hasta el otro lado Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan, ven Vengan, 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 ven Espérate, espérate Es que le estoy disparando las granadas Para que no los maten a estos pendejos Ah, ya valió madres Alguien si se asoma ahí Están acá de este lado En la mera puerta Nos va a dar la vuelta Del gimnasio Espérate, güey Ahí voy Ahí voy Snake Dos y dos Ahora sí Vamos, vamos Snake Alguien nos está dando la vuelta Así que es el momento Ahí está Ahí está en la mera puerta, güey Ahí pasando Espérate, espérate Mega Aguanta, aguanta, aguanta Se tiene que asomar, güey Le tiene que ganar Se escuchan abajo Aguanta, cúbrete Sí, éramos de nosotros Están abajo Este Moonlight Vente mejor, mijo ¿Están abajo? En la cocina Había uno aquí abajo Ahí, al fondo A la izquierda A la derecha Ahí están, mira En la ¿Dónde? ¿Dónde? En la cocina, güey Ahí está, mira Ahí está Salió Por la esquina Sí, pero está Ahí en la cocina Y está el otro Pasando, Fuku Hay dos Espérate No, no, no Ya está tirado ahí Aguanten Aguanten Están disparando Desde la cocina Y el otro está allá Aguante Cuidado con la granada Cuidado con la granada Recarguen Recarguen Si pueden Si quieren Estoy cuidando Arriba Ok Voy con Fuku No, no, no Fuku ¡Mirada, madre! ¡Uno arriba! ¡Uno arriba! ¡Uno arriba! ¡Uno arriba! ¡No, mames! Vengan Vengan, vengan ¡Otro! ¡Otro arriba! ¡Otro arriba! ¡Miga! ¡No! Voltea, mega ¡Voltea! ¡Ahí! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Qué madre! ¡Los dos, güey! ¡No puede ser! ¡No, no, güey! ¡Y eso! ¡Ah! Nos tardamos mucho ahí ¡Horrible! ¡Contrato cancelado! ¡Casi me los chingó! Ni hablar Ni hablar ¡Vamos, chicas! ¡Buena, muchachos! ¡Buena! ¡Buena, buena, chicos! ¡Ah! ¡Ya se acabó! ¿Están ahí? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Capa! Ni hablar ¡Ese pinche hotel no es chingó! ¡Buena, buena, chicos! ¡Eh! ¡Horrible, hermano! No, güey, es que también Amigos y enemigos Están invitados ¡Pero, no sé qué pedo! ¡Ale, Foco! ¡Suerte! ¡Ale, Foco! ¡Ni le echo ganas, güey! ¡No, güey! ¡Pero por qué no ganas, güey! ¡Siempre lo mismo! ¿Cómo? Gracias por ver el video.